Salomón No hay pasos, ni caminos, ni árboles, ni ríos Sin fantasmas de la mesa Lloran estos oceos en un par de raza mar Cerran los mares noces Lloran estos oceos en un par de raza mar Lloran estos oceos en un par de raza mar Dándose el pasor o madre de la salvia No me entrestrase que los seos pasos Sente yo me voy, también que poder Onde más camiñantes comparten los hinos De cobertos de londas, de nego a eleva Duros de medos para protegerse Sente que al fin el hongo E doloroso e chegará Na brisa o cheiro a lume Más antes de poner Fin a o seu camiño Chegar a cabrisa o cheiro a lume ¡Gracias!